Directo desde Murcia, 268 días consecutivos de protesta. Hoy, el último día, en la delegación del gobierno, el que más represión ha creado en estos días, en estos casi nueve meses de protesta. ¿Protesta por qué? Porque están partiendo la ciudad con un muro. Están partiendo la ciudad con un muro. Están haciendo, también quieren que pase el corredor del Mediterráneo, el corredor del Mediterráneo, que es un tren de mercancías, que entre otro tipo de mercancías transportará mercancías peligrosas en pleno casco urbano. Y hoy, hoy es el primer día, hoy es el primer día del nuevo delegado del gobierno. Y Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma ProSeterramiento, ha tenido una reunión, el delegado del gobierno actual es el secretario general del PSOE, también que se preveía candidato para la presidencia de la Legión de Murcia en las siguientes elecciones, y alcalde de Alamá. Diego Conesa. Vamos a ver si Joaquín ahora agarra el megáfono y explica a la gente lo que ha estado hablando con el actual delegado del gobierno. A Paco Bernabé, en Twitter has quitado ya que eres delegado del gobierno y lo has dejado en Basket Lover. Hoy, también le dedicaba un tuit al actual delegado del gobierno, advirtiendo de lo siguiente. Atención. Francisco Granada, el otro Paco, el Paco madrileño, inauguró una prisión a la que luego se fue a vivir allí un tiempo. Bueno, se fue. Digamos que lo llevaron, ¿eh? Lo llevaron. Él perjuraba en platos de televisión que era una persona honesta y que no tenía dinero ni cuenta en Suiza. Parece ser que ni lo primero ni lo segundo, ¿sabes? Entonces, pues se fue a la prisión que él inauguró. Hoy, el delegado de gobierno saliente ha condecorado a la policía que ha estado estos días en las vías. Mira tú que si un día lo detienen los que él ha condecorado y le pasa lo que al otro Paco madrileño. Así que, cuidado Paco, cuidado. Pues sí, ha condecorado a la policía de aquí que ha estado tantísimos días. Hoy podemos presenciar menos policía. Los furgones, sí hay, sí, hay un furgón que está ahí en el lateral, pero, bueno, hay un par de coches por allí, pero ya está. No hay las 30, 35 policías habituales, ¿eh? También es cierto que es más tarde. La gente lleva aquí desde las 8. Hoy, día de tormenta en Murcia. Pero tú lo sabes, tú sabes que en Murcia se lleva casi nueve meses seguidos de protestas para que no pongan muro y que llueva o truene. A la gente nada la detiene. No la han detenido los más de 40.000 euros en multas. La va a detener unos truenos. Nada. Aquí no se quiere muro, no se quiere esta horrenda y asquerosa y monstruosa, denigrante, aberrante pasarela, construida sobre una serie de acequias. Por tanto, es una pasarela que pone en riesgo la integridad física de las personas. Entonces, en Murcia, saludos cordiales, Paco. Que decía que si la gente no se portaba bien, iba a recibir saludos cordiales de la delegación del gobierno. Pues parece ser que él no se ha portado bien. Pero bueno, ya te hemos dado tu dosis para tu narcisismo. Nosotros sabemos que tenemos que coexistir con la gente buena, con la gente mala. Porque la gente que luchamos por los derechos humanos, luchamos por los derechos humanos de la gente buena, de la gente mala, de la gente simpática, de la antipática, de la malvada, de la estúpida, de la buena que hace cosas malas, de la mala que hace cosas buenas, de todas. De todas. Entonces, Paco, pues también luchamos por tus derechos. Y también luchamos para que la Murcia, que tú habites, pues no tenga muros. Ahora que si te vas por ahí, tampoco te vamos a echar de menos. Mira, aquí tenemos... Buenas, Mónica. Buenas, Alexia. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, Alexia? Responde. ¿Cómo estáis, Alexia? ¿Estás bien? Sí, estás bien. ¿Y tú, Mónica, cómo estás? Bien. ¿Estás contenta? Sí. Día bonito, ¿eh? A ver si... ¿Ha salido el arco iris? ¿Dónde? Se veía en la casa... Se veía en la casa de mi abuela. ¿Sí? Ajá. ¿Era muy grande? Iba de allí para acá. ¿Entero, entonces? Hoy se va Paco y sale el arco iris. ¿Eh? En Murcia se hace el color. En Murcia se hace el color. Se va Paco. El delegado... ...del gobierno y sale el arco iris. ¿Eh? Ha salido el arco iris. Ha salido el arco iris. Ha salido el arco iris. Además, completo. Y completo, sí, sí, sí. Eh... Vamos a ver. Va a hablar Joaquín Contreras. Tras la reunión que ha tenido con el que ya es delegado del gobierno, Diego Gonesa. Te vamos a poner una calle en Murcia. Y ahí dice, es decir, Lio dice. Una calle. Mientras no me pongáis una pasarela o un muro. Vamos a ver. Fijaos, eh. La cantidad de gente reunida hoy aquí. Y seguimos en directo, ¿eh? En Facebook, en YouTube, en Periscope. Por cierto, estamos pendientes de publicar el logo de Radiovías. En la página de Facebook. En Twitter aún no lo he publicado en el enlace. Pero en la página de Facebook, sí. De Radiovías, en la mía, también. Bueno, que es la de todos, ¿no? Es decir, o sea... Un enlace para que podamos elegir la gente, el logotipo de la radio, de la gente, para la gente, que se emite en directo cada lunes desde las vías. En Facebook.com barra Cecil Ocea. Facebook.com barra Radiovías. Y ahora también enseguida lo publicaré en Twitter, ¿eh? Para que lo podamos elegir. Y, además, otra noticia. Tenemos número de teléfono de Radiovías. Tenemos número de teléfono. Para que ya podáis participar. Incluso antes de comunicarlo aquí a la gente, ya podéis tomar nota antes de publicarlo. El teléfono es el 644-060-570. 6, 4, 4, 4, 0, 6, 0, 5, 7, 0. Y podréis participar, podremos, podemos participar todas las personas de diferente forma, ¿eh? Podéis enviar un mensaje de audio a WhatsApp. Un mensaje de audio a Telegram. A ser posible, acompañarlo de un texto en el que expliquéis... Ahí es, Lola, muchas gracias. En el que expliques sobre qué va el audio. Porque así, pues, nos reduces un poquito la incertidumbre. Si quieres dar un mensaje de apoyo, dices, mensaje de apoyo. Pones tu nombre y el lugar desde donde lo envías, ¿no? WhatsApp y Telegram. WhatsApp y Telegram. 644-060-570. Habrá también, seguramente, secciones interactivas. Además, pues, por ejemplo, quizás la pregunta de la semana y que pueda responder a esa pregunta sin estar aquí. O, por ejemplo, también entrevistas a personas a las que tú le envíes esa pregunta, ¿no? Bueno, seamos la gente que pregunta a la gente. Entonces, queda inaugurado el número de teléfono, insisto, sobre todo Telegram y WhatsApp. Telegram y WhatsApp. Envías los audios. Y luego, pues, esos audios a la radio. Saludos, Juan. Bueno, hoy aquí, numerosas personas. Esto sí que es el Consejo de Ministras. Y no el de Pedro Sánchez. Aquí sí que hay mayoría mujeres. Totalmente. El nuestro también, ¿eh? Pero hoy hay polémica de si se llama Consejo de Ministras o no. Pues, ¿por qué no? Son personas, son ministras. Pero como si fueran hombres. Bueno. Fijaos, fijaos la cantidad de gente que hay. Repite el número. Venga. 6, 4, 4. 0, 60. 570. 6, 4, 4. 0, 6, 0. 5, 7, 0. Buenas, Ana. ¿Qué? Ah, yo te avisaré. Yo te avisaré. ¿Sabes para lo que es? Sí, para... Son unas jornadas sobre derechos humanos. Entonces, personas que se dedican al activismo sobre los derechos humanos van a hablar allí de su propia experiencia. Entonces, tú vas a hablar de la experiencia tuya y de tu banqueta. Porque si tu banqueta hablaras... Pero bueno, ya hablas tú por la banqueta y por ti. Ay, me regalaron una camiseta. Que me ha hecho una ilusión. Me viene un chico que no lo tengo yo por aquí conocido. Dice, señora Ana, me ha dado un compañero mío, un amigo, que es un artista. Me ha dado un regalo para usted. Y me saca una camiseta blanca conmigo sentada en la silleta yo. El dibujo ese de sentada yo en la silleta. Sí, sí, sí. Y yo con un pie sostengo el ave. Con el pie este estoy sosteniendo el ave. Mira, a mí fue una ilusión y una risa que me dio que para qué. Y le he encargado una para mi hijo. No sé cuándo me la traerá porque hace las camisetas. O sea, tiene esas negras. ¿No has visto tú una negra que hay? Que tiene así una cosa en rojo. A través del ave el corazón de Murcia. Exactamente. Pues esa le he encargado yo a mi hijo para que me traiga para mi hijo. Uno digo, ya le haré un poco de gasto al muchacho. Porque tampoco le sobrará tanto el dinero el pobre hijo. Que yo no lo conozco. No sé quién es. Pero vamos, que me hizo mucha ilusión. Le di las gracias y... Y ahora pues estamos muy contentos. Tenemos un motivo de estar muy contentos, ¿eh? ¿Ha ido a la peluquería? ¿A la peluquería? Yo fui el... ¿Cuándo fue? Hace poco, ¿no? El lunes. ¿Has visto? ¿Has visto? Yo te veo... Eh, digo, yo te veo ya un poco cambiada, ¿eh? Se va el delegado y ya el tema has cambiado, Ana. Sí, sí, sí. Es hay que motivos para celebrarlo. Tenemos ya, madre. Qué paso más gigante hemos dado con estar Diego Conesa al frente que va a ser el presidente de aquí de la comunidad de Murcia. Menudo cambio hemos dado. Gracias, gracias. Gracias, gracias y desde aquí te mando un abrazo muy fuerte. Y mira, me pusiste esto, que veas que no me lo quito. Me dijiste que si me lo quitaba no venía a las vías. Yo me lo llevo y tú no vienes, así que ven pronto a las vías. Que quiero verte y darte un abrazo. Bueno, ¿cuánto tiempo le damos a Diego Conesa para que quite el muro? ¿Cuánto tiempo le damos? No sé, yo ya, yo confío plenamente en él. Confío totalmente en él. Y yo sé que en el momento que pueda, lo primero que quita es la policía. Lo primero. Enseguida, las multas, a ver si puede también las multas, que las multas es muy importante. Para que se las quita. Todas, porque son... Es que este hombre... Pues, vamos a ver, vamos a ver. El tiempo... Porque a las personas... Hay que darle cien días. ¿Cien días? Hay que darle cien días. Cien días. No, pero esto va a ser antes. Cien días... Diego, estamos en el ducentésimo, sesagésimo octavo. Pues, en el trigésimo, sesagésimo octavo. Ya veremos, Diego. Diego, Diego. Ella te da cien días. Y estoy segurísima, pero segurísima, que vas a hacer todo cuanto puedas. Yo estoy esperando que quites todas las multas. Tenlo en el pensamiento. Porque son multas arbitrariamente hechas por este individuo que se va. Y después, que Carlos, que sabes tú que Carlos es una persona muy buena, a ver si tú con cariño puedes poner un poquito de cariño en ese momento. Y luego, además, la policía que se vaya a estos pueblos, por supuesto, porque yo te lo digo de verdad. Yo estoy dispuesta, si esto no fuera así, te lo juro, pero juro por mis hijos, que si estos intentan tapar aquí estos pueblos, es que ponen los muros metidos en las vías. Yo ya me acuesto, me acuesto en las vías. Y quien quiera que se acueste conmigo, pero me acuesto en las vías. Y eso... Y nosotras de corcho, Ana. Exactamente. Ana. Eso lo tengo fijo. Lo digo en serio. Pero yo sé que no va a pasar eso, porque confío plenamente en ti. Confío en ti y sé que lo vas a hacer muy bien, muy bien. Te mando un abrazo muy fuerte. Ana, pues tú le das 100 días. Yo ahora voy a... 50 no. Yo ahora voy a hacer una encuesta en Twitter, donde os animo a participar, de cuántos días le damos a Diego con esa. Ana, 100. Vamos a ver el resto cuánto le damos. Ahora enseguida agarro el móvil y creo la encuesta. A ver. Yo le doy 100, pero sé que va a ser antes. Yo, a ver. En 100 días... Que no, que no, que no lo van a cerrar. Tener seguridad que no lo cierran. Os lo digo yo. Tener seguridad. No lo cierran. No lo van a cerrar. Seguro, pero seguro, seguro. Tener esa seguridad que no lo cierran. Esa es la pura verdad, ¿eh? No lo cierran. Vamos. Que no, que no lo cierran. Diego, un abrazo muy fuerte y sé que vas a hacer todo lo que puedas y más. Oye, Diego, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, porque a ver. Ana, donde pone la confianza, ¿eh? Donde pone los huevos, luego quiere tortilla, ¿comprendes? Es decir, como le falla a Ana... Como le... No, no. Como le falla a Ana, ella no... ¿Eh? Cuidado con Ana, ¿eh? Cuidado con Ana. Ella te da 100 días, uy. Ya gané para ver. Pero a Ana no le falle. Pero yo sé que va a ser antes. Antes. Nos vamos a ir tranquilicos todo el mundo a la playa, en nuestras casas. Vamos a hacer aquí una comida. Te invitamos a la comida que vamos a hacer, Diego. Que va a ser de Hordaco. Venga, vamos. Vámonos, Joaquín. Sí, vámonos, Joaquín. Necesitas que te eche una mano. Sí, presidente. Sí, presidente. No te preocupes, presidente. No te preocupes, que esté... A ver. Coge, lo sé, sí, coge, coge. Vamos a ver, sí. Buenas noches, vecinas y vecinos. Venga, va a hablar Joaquín Contreras con la reunión que ha tenido con el nuevo delegado del gobierno. Buenas noches a vosotros. Buenas noches de nuevo. Y voy a tratar de comunicaros lo que... La impresión que hemos sacado de esta reunión que hemos mantenido con... Digo con esa. Estábamos citados para mañana, pero le hemos apretado, o urgía. No queríamos dejar pasar ni un solo día. Y nos hemos encontrado con que nos hemos entrevistado con el delegado del gobierno. En esas pocas horas todavía no es delegado del gobierno, pero mientras no salga en el boletín oficial del Estado, pero vamos, se puede dar por seguro que va a ser el nuevo delegado del gobierno. No creo... Todas las comparaciones son odiosas, dice el refrán, pero no cabe duda que aquí va a haber una comparación entre el nuevo y el viejo delegado del gobierno, pero lo dejo obvio esa comparación y ya queda de vuestra parte. Hemos mantenido una reunión con una persona, no estaba él solo, estaba el secretario de Infraestructuras, el que entiende de Comunicaciones y Infraestructuras, que es Alfonso, un diputado de la Asamblea Regional, que es el encargado de Transportes y de Infraestructuras, y con alguna otra gente, puntualmente ha estado el que va a ser el número uno del ayuntamiento, ha estado también Susana Hernández un momento, y hemos mantenido una conversación muy abierta, muy disponible. La verdad es que Domingo no está por aquí, pero hay que felicitarlo porque se había empollado muy bien el tema, como si fuera un tema de oposición que se lo prepara uno bien. Y, bueno, pues le hemos explicado con todo lujo de detalles cuál es nuestra tesis, que es la misma de siempre, pero lo que se puede hacer en este año o año y medio que pueden estar gobernando el Partido Socialista. Nuestra tesis no es nueva, era conocida por ellos, pero hemos insistido en que el AVE no puede venir en superficie, que hay una solución alternativa, que es Beniel, que os puedo decir que él mismo lo ha dicho, que Beniel nunca había sido la tesis oficial del Partido Socialista. En la conversación ha salido otra opción, que podría ser los dolores, pero finalmente la tesis ha sido admitida como la más viable, la más posible, la más barata, la más coherente, la mejor. Beniel, le he faltado decir, Beniel Contemero. Beniel, le he faltado decir, Beniel Contemero, lo dice elitarmistero. ¡De qué protegeron! ¡No dice el carnicero! ¡De qué protegeron! ¡No dice el carnicero! Hemos planteado como una tesis posible, porque esa no ha sido puesta en práctica, porque quien gobernaba en Murcia y en Madrid le interesaba no ponerla en práctica, que es Camarillas, pero le hemos dicho abiertamente que Camarillas puede estar abierto antes de la llegada del AVE a Benién ni a ningún sitio, y que es una opción que al fin y al cabo también ellos la pararon, porque fue José Blanco el ministro del Fomento que paralizó esa infraestructura, pero fue el mismo ministro el que es una obra del Partido Socialista. Total que le hemos estado un poco engatusando, por decir de alguna manera, esa tesis, y al final la han hecho suya y podemos tener como muy viable que Camarillas se abra para viajeros en torno al final de este año, porque aquello está terminado, tan solo falta la intervención de la agencia de la agencia de seguridad ferroviaria, que no ha entrado porque al Partido Popular no le ha pasado el tema, le interesaba que dejarlo en los cajones, pero esa es la única gestión que tiene, y por ahí pueden haber, puede, el viaje a Madrid se puede aligerar en media hora, incluso ellos hablan de que tienen perspectivas de que puedan echar mano de algún tren más moderno que los talgos y los sactarias actuales. Pero en fin, ellos nos aseguran que se mantienen en su tesis de que el ave no llega en superficie, y que nosotros hemos destacado, hemos subrayado, que lo que supone de generosidad por parte de nuestros barrios, por parte de vosotros, el tener que soportar una obra pública que va a durar ahí tres o cuatro o cinco años, con todo lo que va a producir de contaminación, de ruido, de polvo, etcétera, pero hasta ahí estamos dispuestos a asumirlo y somos así de generosos, pero lo que no vamos a permitir es que por ahí pase el ave antes del soterramiento. Se le ha quedado claro que lo que tiene que hacer es suprimir, no paralizar las obras, sino paralizar la electrificación de esa vía. Con lo cual... El C.P. Parcia, que es el que más ha estudiado el tema este de la electrificación, la empresa que lo tiene adjudicado y todo, que no es Ardeza, la electrificación es de otra empresa, que es la que trae la electrificación de la vía desde Montfort, del Cib hasta Murcia, y vamos, que es una tesis viable, ni siquiera supondría ninguna necesidad de pagar a esa empresa, porque no es una suspensión, no es una obra que se le quita de las manos, sino que en los últimos kilómetros se suspendería ese trazado, esos dos kilómetros y medio que hay desde el Reguerón hasta aquí, y la haría después cuando esté el soterramiento hecho. Es decir, que no pierde, sino que ese trabajo lo aplaza unos años y no es un trabajo que se le quita. En fin, hemos visto que hay posibilidades de que las cosas se puedan mejorar. No quiero lanzar cohetes a Leire, ni mucho menos, pero nos encontramos en una situación favorable para nosotros. Él no es delegado del Gobierno todavía, mientras no salga el boletín oficial del Estado. Sí sabemos que el viernes será el primer Consejo de Ministros y pudiera ser que en ese Consejo de Ministros sea nombrado. Se compromete que el primer acto que haga como delegado del Gobierno sea venir a las vías y paralizar la presencia policial que en estos momentos tenemos. La presencia, la presencia de esta presencia tan desmedida y tan notable, procedente, porque nos están tratando como si fuéramos delincuentes, eso tiene la misma interpretación de los hechos que hacemos nosotros y se compromete a terminar con esa situación, aunque algún control de la policía tendrá que haber, pero como en cualquier barrio de Murcia. Lo que nos ha pedido de nuestra parte es el compromiso con esta perspectiva de que nadie pueda justificar la presencia policial porque aquí se hacen actos de violencia que no hemos hecho en ningún momento hasta ahora y debe ser nuestra postura de cara a esta nueva situación. Yo creo que eso es un compromiso que podemos asumir todos. Si se van dando pasos en nuestra dirección, pues nosotros vamos a mantener nuestras movilizaciones y nuestra presencia aquí, pero con la misma actitud pacífica que hemos mantenido hasta este momento. Se le ha explicado muy bien cuál debe ser, porque estamos trabajando contra reloj, estos no empiezan una legislatura y tienen cuatro años para realizar un proyecto, les queda un año o año y medio y se les ha explicado muy claramente que en ese tiempo no se pueden hacer nada más que determinadas cosas, pero se pueden hacer. Se pueden hacer. En la licitación de la estación de Barrio Mar y la llegada hasta Londuerma va a salir de inmediato y el proceso de licitación y de adjudicación a las empresas constructoras. Siempre es un proceso que dura meses, pero se ha comprometido en que sea lo más breve posible. De seis meses, a ver si puede que no sea necesario llegar a esa duración, pero seis meses sería la duración normal de publicidad, de dar tiempo a que las empresas concurran, de que hagan ofertas, de que luego se abran las plicas, etcétera, etcétera. Bueno, y esa es la situación. Podría darse el caso que en las tres fases que quedan siguientes, la estación Barrio Mar y Nonduerma, que podrían adjudicarse, como son proyectos distintos, se pueden adjudicar a la vez a empresas distintas incluso, pero no hay por qué esperar a una para empezar la otra, sino que puede empezarse a trabajar en las tres fases a la vez. De manera que eso aceleraría el proceso. Bueno, esta es la actitud con la que hemos hablado y, bueno, pues hemos salido satisfechos porque hacía mucho tiempo que no se hablaba con un gobernante con una actitud que es con la que hemos tenido. Bueno, podría pensarse que esto es darnos palmaditas en la espalda y para salir contentos, pero yo creo que es algo más que eso porque en la forma de hablar ya no somos niños, algunos de los que hemos hablado, y el dedo tampoco nos lo chupamos. Creo que es una situación nueva. Allí hemos estado Juan Vicente, ha estado Manolo Chacón, que está por ahí, él como abogado, ha estado Esparcia, ha estado Loli García y si tenéis algo que añadir, que debéis añadir, discrepéis o no con lo que yo he dicho, o apostilléis, o digáis algún matiz nuevo, pues hacerlo y ya está. Creo que no nos podemos dormir. Yo le he dicho a él que aquí abrimos alguna botella de cava el viernes, pero que quien gobierne el soterramiento se defiende. De manera que no nos casamos con nadie y defendemos el soterramiento con el gobierno que tengamos, sea del signo político que sea. El tren necesita un muro. No hay tren sin muro. Entonces, en lo que ahora no hay tren sin muro, los trenes que aquí tenemos, cuando iban para Barrio Mar, pues tenían una pared, que ahora mismo es más baja porque ha subido el suelo, pero esa pared así con arcos que ahora mismo llegan a metro y medio o poco más, en su momento eran de dos metros y pico. No se veía el tren. No se podía uno asomar y ver el tren porque el suelo ha subido. Pero todavía hay algunas casas viejas de las que estaban a nivel del suelo que ahora para entrar a ellas hay que ir escalones abajo porque la ciudad sube de nivel y las casas antiguas se quedan al nivel antiguo. Pero el centro de nuestra presión es que no se electrifique la vía, que no se pongan catenarias y los pies de catenarias que hay que los desmonten y desde luego lo que no se va a poner es el cable. Y de ahí, si no se pone catenaria, no es vía nueva legalmente para la Agencia de Seguridad Ferroviaria y si no es vía nueva se mantienen los pasos a niveles que tiene la vía vieja que es. Eso es en lo que tenemos que centrarnos. Perfectamente claro. Yo lo único es decir que efectivamente ese muro es necesario. Quizás no es en concreto, pero ya está hecho. Se podría haber hecho algo más liviano, pero costaría más quitarlo y más difícil justificar para los que vienen ahora. y sobre todo el compromiso de Diego con esa de que va a quitar la policía de aquí, ¿no? Y no va a haber ni un coche patruño a lo mejor pasando, pero que esto lo van a tirar, ¿no? Eso es inaguantable. Ha salido de modus propios, de su parte, que quería venir aquí un poco a significar ese acto, ¿no? De despedir a los policías que se fueran y nosotros quedarnos aquí, pues sin... como todos los días de cualquier barrio de Murcia. A mí no me molesta la policía, me molestan las plas de nadie. Y la pasarela. Que os quede claro que el muro, el muro ya está hecho y tiene que continuar porque por ahí tiene que pasar un tren para que haya un servicio de trenes y la obra. Entonces, pero eso no es ningún problema. Eso no es ningún problema porque cuando esté soterrado, eso desaparecerá. Igual que la pasarela. La pasarela, cuando la quiten, tenemos que hacer un fiestorro, pero de padre y muy señor mío. De padre y muy señor mío. Porque desaparecerá. Entonces, lo que hablábamos Juanmi y yo cuando salíamos, que si no va a haber policía... ¿No? ¿Eso es secreto? Nada, cuéntalo, cuéntalo. Estamos en familia, Juanmi. Y somos una gran familia. Es que hemos comentado, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Si no va a haber policía, ¿dónde nos vamos a ver? ¿Dónde? Que no cortarán, los autobuses pasarán y la... Y entonces le he dicho, Juanmi, al jardín de la acampada. Ahí vamos a estar controlando desde ahí todo. Y nuestras reuniones allí. Y todos nuestros días allí. O sea, que esta hermandad y esta convivencia de la gran familia que somos, vamos a seguir manteniéndola en el jardín de la acampada. O sea, que esto no se puede perder. Esta armonía, esta armonía que tenemos, esta gracia que tenemos, esta convivencia que tenemos, esto no se va a perder. Estaros tranquilos que vamos a seguir todos juntos y luego controlar. Controlar también. Vigilante. Porque es lo nuestro, vigilar nuestras vías para que se soterren y que el paso a nivel siga abierto para poder caminar y pasar de un lado para otro. Que no perdamos nuestra diaria, nuestra diaria convivencia, nuestra, que no es, para que no perdamos nuestra convivencia. Que no rompan nuestro movimiento diario de nuestros barrios. Que eso es lo que nos tenía medio muertos. Pues eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Vamos a tener movimiento, vamos a tener nuestros aves soterrados. Cuando venga, viene soterrado y mientras tanto nosotros a convivir y a disfrutar de nuestra convivencia. Porque ya es que pasa una cosa, es que ya no sabemos qué vamos a hacer. No sabemos lo que vamos a hacer. Entonces, esta armonía nuestra, esta fuerza que tenemos y este coraje que tenemos para conseguir todo lo que estamos consiguiendo, no podemos perderlo. Porque ellos trabajarán, los políticos trabajan. Pero el pueblo se tiene que seguir moviendo. Porque para conseguir las cosas, es el pueblo el que tiene que luchar y trabajar por ellas. Ellos trabajan de una manera, pero nosotros trabajamos de otra. Y es reivindicar nuestros derechos, nuestra verdad, nuestra convivencia, nuestra movilidad y nuestra dignidad, que eso está por encima de todo. Y no podemos permitir que nadie la pisoquee. No podemos permitir que nadie la pisoquee. Si no podemos cortar aquí, estaremos en el ratito controlando. Sí. Cuidado. Por otra parte, ya terminamos. Decir que todas las acciones que están emprendidas siguen su curso. Las denuncias que hay en la Fiscaría de Murcia, las que han llegado a la Audiencia Nacional por diversos cauces. Sigue en su su marcha. Y mañana o pasado van a haber novedades de estas. Porque el fiscal al que nosotros presentamos denuncias, el fiscal tiene que buscar informes o documentación en la que no puede fiarse de nuestra de nuestro aporte de documentación o informes en las que nosotros nos agarramos. Sino que él tiene por su cuenta la fiscalía tiene que abrir una vía probatoria distinta de la nuestra. Que podría rebatir, podría haber un informe sobre esa escalera que dijera que es segura. y entonces pues tendríamos que envainárnosla por decirlo de alguna manera. Es un mal ejemplo. Quiero decir que el informe el fiscal a la misma vez que recibe una denuncia y recibe nuestros informes que la avala él pide los suyos. Pues bien, hay un informe que se va a publicar mañana seguramente que favorece nuestras tesis y no en nuestro informe. Es un informe independiente. De manera que nosotros seguimos. Es una lucha por la dignidad de nuestros barrios y eso no lo vamos a abandonar. Somos el punto de mira de mucha de toda España aunque también hay interpretaciones para todos los gustos. Y lógicamente entre esas posiciones pues caben las visiones o actitudes críticas. Eso es incuestionable y es admisible sobre todo las que son con buena intención. Pero la lucha sigue y creo que podemos ser más optimistas que éramos la semana pasada. Nada más. Gracias. Bueno, ya ha acabado la intervención pública de Joaquín Contreras. Vamos a entrevistarle y a resolver las diferentes dudas que tanto aquí la gente como a través de internet han ido formulando. Si queréis que le haga alguna pregunta a Joaquín en este momento me la podéis escribir en Facebook en YouTube o en Periscope. Vamos a preguntarle a continuación. Saludos Diego que estás en Facebook. Diego Martínez Pili Gustavo Pedro toda la gente que estáis ahí. También me ha parecido ver a Sergio a Nuria en Periscope y bastante más. Loli también está Carmen todas las preguntas que tengáis ahora escribirlas y le hago yo esas preguntas a Joaquín Contreras y no se me va antes vamos a compartir también Eva Inma Noelia Marcos Ángeles Nuria Loli Lola María José María Carmen Toñi Aurora José Luis bueno tantísimas personas Sí Carmita sí sí hay policía Vale está Carmen preguntando si hay policía sí sí hay policías hay un furgon hay dos lo que son furgonetas el furgon está en el lateral en la calle orilla de la vía no hay furgones en la en las en en medio de la calzada hay cinco o seis policías entonces claro acostumbrados a la presencia habitual pues no la hay ahora si habiendo menos policía construyen el muro más rápido pues también te digo una cosa sale más rentable también sale más rentable vamos a ver vente Dani vamos a ver si ahora vamos a estoy atento a las preguntas estoy atento a las preguntas para hacerle a Joaquín antes de que marche que está hablando con la gente que le están haciendo también sus respectivas preguntas madre mía Carmen que cachondeo se traen aquí que cachondeo mira 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 corre 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 mira mira aquí Carmen Carmen mira aquí Cecilio Vamos a pedirte el milagro del muro ¿El milagro del muro? De que se caiga, ¿no? ¿O qué? Ya se tenía que haber caído Sí, ya se tenía Desaparezca Qué cachondeo se tiene aquí Vamos a ver Marchamos A ver si Antes de que se nos vaya Joaquín Nos responde, quería mostrarnos un poco también el cachondeo Que hay en torno a las vías Joaquín, antes de marcharte Unas preguntas que está haciendo la gente Vente por aquí Vamos a ver Si tenéis preguntas para Joaquín Aparte de las anteriores A parte de... A ver... Sí, Carmen Han hablado con Diego Conesa A ver, Joaquín Has hablado con Diego Conesa Que ya es el actual delegado del gobierno, ¿no? ¿Y es también, sigue siendo candidato para la presidencia de la comunidad autónoma? Yo en ese entresijo del partido no... No sé, porque yo no soy del partido No, 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 no Pero quiero decir, en la conversación... ¿En la conversación lo ha sucedido? No, él es el secretario general Es el... Es el candidato A las elecciones regionales como presidente Pero vamos, yo esto no te lo puedo certificar No sé si tendrán que haber primarias o no Pero en principio De momento es él Creo recordar que estos días también iban a anunciar si iba a ser candidato Pero que seguramente iba a serlo A ver... ¿Qué está en las manos de Diego Conesa Y qué no está en sus manos Para hacer respecto al muro, la pasarela, las multas ¿Qué está en sus manos y qué no está en sus manos? Bueno, son cosas distintas En el tema de las multas Que ha sido lo último que le hemos preguntado Bueno, pues él No puede, ningún delegado del gobierno puede prevaricar Hay unas sanciones impuestas y abiertas Pero depende de la actitud Con la que se esté de la parte de la delegación del gobierno Porque muchas de ellas no están bien puestas Están basadas en hechos que no han ocurrido Incluso algunas puede que no estén La condición temporal de la imposición También eso tiene un tiempo que caduca En todo esto Depende mucho la actitud del delegado del gobierno Que es el que tiene que imponer la sanción Aunque en este caso ha sido otro anterior Pero es el que recibe las impugnaciones, las reclamaciones Y depende de la actitud que se tenga Porque la aplicación de la ley También No digo yo que sea arbitraria Pero sí que se puede someter a cierta interpretación Y a cierta aplicación más flexible Y eso Se puede dar Se puede dar Por seguro En este En este delegado del gobierno Dijo en su momento Francisco Bernabé En su época de Delegado del gobierno Que si la gente no se portaba bien Recibirían saludos cordiales Recibirían sanciones ¿Ha dicho Diego O ha dado alguna recomendación Para que la gente se porte bien? No, no ha hecho No ha hecho Recomendación Ni consideraciones sobre eso Él mismo Él mismo Ha dicho en otros momentos Que lo que aquí se estaba haciendo Era una represión desmedida Y es lo primero que se ha comprometido Es El primer acto Como delegado del gobierno Va a ser Después de que se publique En lo prometido oficial del estado Y se ha nombrado Puede que ocurra eso El viernes que viene En el consejo de ministros Tampoco es seguro Se ha comprometido A que el primer acto Sea Venir aquí a las vías Y a despedir Las dotaciones policiales Sobredimensionadas Que hay aquí Se ha comprometido A que La presencia policial Sea La misma Que en cualquier otro barrio De Murcia Pero no Una Una Presencia Permanente Y con estas dimensiones Que está teniendo aquí Desde el 15 de septiembre Ese es su compromiso El acto Más o menos Ritual Se ha comprometido A venir A venir aquí Y En un acto De cierto ritual Despedir A lo que llamamos Lecheras Porque No volverán a estar En el ámbito De las vías Porque no las consideran Necesarias Vamos Había Una Una viñeta Creo que era de Eneco En la que Había Un muro ¿No? Bueno Una pared Con un cárcel Que indicaba Proteste Usted aquí La pregunta es ¿El proteste Usted aquí En el jardín De la acampada De quien ha sido La iniciativa? No Eso Eso ha sido Una propuesta Que ha surgido Aquí esta noche Porque El jardín De la acampada Pues es No deja De ser Un punto Simbólico Pensando En aquella Acampada Inicial De la que Surgieron Las movilizaciones Posteriores La acampada Entre El 5 Y el 12 De septiembre Fue El El lugar físico En el que La gente Perdió El miedo A lo que Mucha gente Entendía Que éramos Una panda De locos Que Algunos Decían Que Estamos Defendiendo Intereses De partido Y cosas Por el estilo Aquellas Hermanas Sirvió Para que Los vecinos Se acercaran Intercambiaran Opiniones Con nosotros Vieran Comprobaran Que éramos Personas Como ellos Vecinos De nuestros Barrios Y que No nos Movía Ningún interés Sino el interés General Y entonces Bueno pues Ese lugar Ese lugar Que es El jardín Que se ha llamado Y seguramente Se llamará En lo sucesivo Jardín de la acampada Pues Fue un Fue un Fue un lugar En el que En el que Empezaron Actividades Culturales Incluso Se hicieron Exposiciones De pintura De los colegios De la zona En un día Concreto Bueno Y Es un lugar Con un recuerdo Reivindicativo Pero cordial Y entonces La propuesta De esta tarde Ha sido Pensando En un futuro Futurible En el que Las movilizaciones Hayan terminado Porque El soterramiento Se haya Llevado a cabo Ese lugar De la acampada Fuera un lugar De cita Y de Rememoración Cordial Y afable De esta movilización Entonces Mañana mismo La gente Que está viendo esto La gente Que está Que la vean Mañana Tienen que venir Aquí mismo A movilizarse En este paso De cebra En esta calle En esta plaza De soterramiento La plaza De soterramiento Es el lugar Hoy era El día Ciento Doscientos Seisenta y ocho Doscientos Seisenta y ocho Pues mañana será Doscientos sesenta y nueve Y doscientos setenta O sea que Las movilizaciones No van a cejar Hasta que haya Una prueba Evidente De que Las obras De soterramiento Son irreversibles Entonces Todos los días Nos vemos En este lado No en el jardín De la acampada Lo digo porque Hay como cierta confusión De a dónde Hay que ir Todos los días Nos vemos aquí En las vías Aquí en este lado En el mismo lugar En el mismo lugar Sí Entonces ¿En qué momento Se trasladaría Una O sea La protesta Al jardín de la acampada? No Yo eso no me No me atrevo a decirlo Porque yo Porque yo Que ni siquiera soy No soy defensor De liderazgo Y eso lo digo yo Que algunos me señalan Como Como Arrollándome Cierto papel De líder No Yo no creo En los liderazgos No creo En los líderes Pues mucho menos Yo no me atrevo A dar consigna alguna Es decir Eso Sobre la marcha Sobre la marcha Aquí se han ido tomando Acuerdos Cada noche Y será La propia Asamblea Permanente Que tenemos aquí Cuando decidamos Si nos vamos Al jardín De la acampada O O Nos vamos a otro lugar O suspendemos La movilización Pero eso será Un acuerdo De De esta asamblea Permanente Que es La cita diaria Aquí en En la plaza De su derramiento Bien Y Te ha dicho con esa Si la obra de la pasarela Va a continuar O la va a paralizar Hemos hablado De muchos temas Era En ese tema De la pasarela No hemos No hemos Llegado Importante eso Pero Lo importante es La paralización De la electrificación Y que no se pongan Catenarias Eso Caerá por su propio peso Incluso Podría ser Un monumento Al absurdo Pero vamos No digo No estoy diciendo yo Que se mantenga Pero El El Nudo gordiano De la cuestión Es Que no se pongan Catenarias Que no se pongan Que no se sigan Levantando pies De De Catenarias Y los que hay Una vez que no Se instale el cable Pues se desmontarán El muro La separación De tren Y viandante Es necesaria No hay tren Urbano En ninguna ciudad Del mundo Que no esté Separada Por una valla Por una reja Por una separación Los viandantes No pueden Llegar directamente Al tren Si no es En los andenes De la estación Y por lo tanto Eso es algo Que nosotros Y Santiago el Mayor Lo tiene asumido Desde Murcia Desde aquí En dirección A Barrio Mar Ha habido un muro De piedra Unas paredes De piedra Que tenían Un arco Cóncavo Bocabajo Que se iba sucediendo Hasta llegar A Barrio Mar Y luego allí Había una valla Metálica Que es la misma Que había de aquí En dirección A los dolores Es decir Que separación De tren Y viandantes Tienen que haber Y Joaquín Para la gente Que vive aquí Y para la gente Que vive aquí Que viene a la Pías Y tanto la gente Que todavía No ha venido a la Pías Cuando vean Que se están haciendo obras ¿Cómo saben? Si se tienen que alarmar O si esas obras Forman parte De De lo que Normal Lo digo más que nada Para que quien esté viendo esto Pues no viva con esa incertidumbre ¿No? Para que sepa claro Cuando se tiene que alarmar Y cuando no Porque una persona Cuando ve obras Pues igual no distingue Si esas obras Son de las que sí Se tienen que hacer O de las que no ¿Qué obras son las que no Se tienen que hacer Y cómo se puede detectar eso? Bueno Aquí se ha optado Por un sistema Un sistema Que tal vez No es Sin lugar a dudas No tal vez Sino Sin lugar a dudas No era el mejor Para que tuviera menos Impacto Y menos afecciones A los vecinos Lo Lo que hubiera tenido Menos afecciones Era una tuneladora Que es como se ha hecho Por ejemplo En Barcelona Como se ha hecho En otros lugares En Madrid Cuando se han trabajado En la M En la M30 Que se ha soterrado En mucho En gran parte De su trayecto Aquí se ha tomado Otra opción ¿Reclamamos ahora Que se haga Que venga la tuneladora? Eso supondría Empezar de cero Suspender esto Para empezar Un Desde cero Y eso Alargaría el proceso Por más tiempo El sistema que hay Es El de muros pantalla En el sur Y en el norte Que luego se Se cierran Con un techo Que es Otro muro También Del mismo espesor Un metro de espesor Un muro blindado Y armado Y Después de que esté Hecho Ese Ese ámbito Que son Dos muros pantalla Con su techo De hormigón Se vacía el interior Y por ahí Es por donde Transcurrirá El tren Es Es un método Más Menos evolucionado Menos moderno Y que tiene Más afecciones Es el que vamos A tener aquí Y Eso Traerá consigo El que se hagan Primero Los muros pantalla Tal como se han hecho En el ámbito De la estación Aunque no había Proyectos Se han hecho ahí Como se están haciendo Desde la senda De los garres Hacia Los dolores Y así se tiene Que hacer En todo el ámbito En todo El lado sur De ese De ese área Y luego tendrá Que hacerse En el norte Entonces Para Entonces El El muro actual Se debe reconstruir Y acabar Hasta Cerrar este paso nivel Hasta Qué punto sí Hasta qué punto no No El Vamos a ver Lo digo porque Hoy es un día De mucha confusión Para la gente Entonces Para hablar es claro Porque luego Surgen muchas preguntas El inconveniente mayor Era la electrificación Eran las catenarias Al Si no hay catenarias Se entiende Que es la misma Vía actual Y entonces Se mantienen Los pasos a niveles La obra Entre paso a nivel Y paso a nivel No No interfiere La permeabilidad El punto crítico Puede estar En el momento En el que Esos muros Pantallas Llegan Al paso a nivel Pues bien Al no ser Una vía electrificada Hay un sistema Que es Que en el momento Nos movemos Para acá Porque están Ponte aquí Para aprovechar La luz De aquí arriba En el momento En que el muro Pantalla Llega Llega Al paso a nivel Tenemos planos De una situación Anterior En el que No se contemplaba La llegada Del ave Y los planos No los tengo aquí Pero de la noche Puedes verlos Y mostrarlos Hay En esa Estrategia de construcción Plantea Que Esta calle Esta calle Se desviaría A la zona Que ya está hecha Los muros Pantallas Pasaría por encima De esa zona Que ya estaba Preparada Para soterrar Y entonces Se haría el soterramiento Aquí Y una vez Que estuviera hecho En este trozo De nuevo Se recuperaría La línea recta Pero Tan solo Tan solo Consistiría En que Esta calle Que es recta Tuviera Al llegar Al ámbito De la vía Un desvío Provisional En forma Curva Hasta llegar Al otro lado A Torre de Romo Y seguir en dirección Al jardín De Florida Blanca Entonces Este vasonivel De una manera u otra Nunca se va a cerrar Para Al paso De peatones No es Si no hay electrificación No es necesario Y Lo que se puede hacer Es desviarlo Porque Hay un momento En que físicamente Tiene que estar Haciéndose La obra aquí Hay un momento En que físicamente Tienen que estar Haciéndose murros Ahí Muy ospantalla Y obra De soterramiento Eso es incompatible Con que pasen Los coches Y pues entonces Como a la derecha Ya estará hecho El soterramiento Esta calle Se desviará Y Se trazará Un arco Y luego Volverá Al otro lado De las vías A A A A A la situación Actual Es decir Que en vez de ser Una línea recta A la calle Aquí tendrá Un arco curvo Para Que Deje libre Y la zona Del paso nivel Y ahí se puede hacer Entonces Joaquín Ahora mismo Si La gente de aquí Ve Que se están Construyendo pilares Poniendo La base de hormigón Y las pantallas No se tienen que alarmar Si están poniendo pilares Para la catenaria Ahí sí ¿Es eso? El alarma Son las catenarias Eso es Eso es Lo que le hemos planteado Esta tarde A Dios con esa Porque La separación El muro La separación La valla La verja Llamémosle Como le llamemos La separación Del tren Y viandantes Es Es inevitable Porque el tren No es un tranvía Que se puede coger En Y Y los 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 viandantes Pueden tener contacto Con un tranvía En cualquier punto De su trazado No El tren va separado Y Eso es En el trazado urbano De todos los trenes En Valladolid En Alicante En Santander En cualquier sitio Si no va soterrado Tiene que ir separado Por unos Por unas vallas Por unas rejas Por unos muros Que en este caso Bueno Pues Tal vez El inconveniente mayor Que le podemos ver Es que como son transparentes Están ocasionando Un Estrellamiento De aves Que están perdiendo La vida Y eso Si que es censurable Ecológicamente Y de todos De todos los puntos de vista Además tiene fácil solución Porque pegando unos Unos vinilos Se soluciona Eso Con Rápido Y económico Comparado con Con lo que vale En metaquilato Con uno Con uno Graffiti Es suficiente No Incluso hay Hay unos vinilos Ya en En otros Tramos ferroviarios Como en Valencia Tramos que hay hecho Hacia adelante Por iniciativa De los propios grafiteros En su mayor parte Ya está Ya está hecho el grafiti Lo que no Lo que Tal vez aquí No ocurra Porque eso fue Un compromiso Fue una consigna Un compromiso Algo que se acordó En la última sesión De la comisión De seguimiento De las obras Fue que En vez de ser De la altura Que tiene Antes de la ronda sur Aquí fuera Más baja La La pantalla Y Joaquín Tal como Tal como Se han hecho En la estación En la que En vez de ser Dos rectángulos Iguales Como se han venido Colocando Se coloca uno Y un trocito más Que no llega No son los cinco metros Será Se queda a tres metros O así Y Joaquín El paso a nivel De la senda De los carres Ese permanecerá cerrado Lo has comentado Con Conesa Hay gente Que da rodeo Ese tenemos Que abrirlo Tenemos Pero el que te ha dicho Si no Pasa el AVE Se podrán abrir Los dos El cierre De los pasos A niveles Es consecuencia De la llegada El AVE Por la vía provisional Pero por ejemplo Para la vecina Maricarmen Que vive Allá al lado Por ejemplo Se le puede decir No te preocupes Que en diez días En quince días En un mes Se va a abrir No, no Pero digo Diego se ha comprometido De que hará lo posible Algo Lo digo Porque son preguntas Que se ha comprometido A que va Va a hacer las gestiones En esta dirección Va a solicitar La paralización De la electrificación Incluso Barajando Si hay que Darle una indemnización A la empresa Porque eso es una obra Que ya está adjudicada A una empresa Y si no hace una obra Pues hay que indemnizarlo Bueno Todo eso Si tiene que ocurrir Ocurrirá Cuando se suprimió El puente Que se iba a hacer En la senda De los Garres La empresa Que lo iba a hacer Se le indemnizó Porque se le quitó La obra de las manos Entonces Todo eso Se ha estado analizando Y sería En una obra Como es Desde Cayosa Aquí Que son No sé exactamente Si es No sé El ámbito De la electrificación Que tiene la empresa No sé No sé si es Desde Monforte Decida a Murcia O es un ámbito menor Creo que es Un ámbito menor Y podría ser Desde San Isidro Hasta Murcia Entonces Si hay ahí Eh 40 O 45 kilómetros Pues La empresa Tendría que dejar de hacer Los dos kilómetros Y medio Últimos Si hay que Indernizarla Por esa Por eso que se le quita Pues Habrá que hacerlo E incluso Se han estado pensando Porque de ese tema Se ha hablado Aunque sea superficialmente Que No se le quita Sino que se le retrasa Porque Esa empresa Podrá hacer Ese tendido De catenaria En el trozo En el trozo De ferrocarril Cuando esté soterrado Lo que no hace en superficie Lo podrá hacer En el ferrocarril soterrado En el soterramiento Con lo cual No se le quita obra Sino que se le Digamos que se le programa Para más tarde En fin Lógicamente Cuando hay Modificados Y supresiones De obras Que han sido adjudicadas Las empresas Tienen derecho A una Indernización O algo Que les sufra De las pérdidas Y con eso Siempre se tiene que contar Lo que está claro Que si ponen Muro Lo pagamos todos Si ponen Y quitan muro Lo pagamos todos Y si No ponen muro Y hay que indemnizarlo Pues lo pagamos todos Es decir Eso ya está sumido Aquí no cabe duda Que era un dispendio De dinero público El que se iba a hacer Porque eran Tres kilómetros y medio De catenaria Y de postres Que los sujetan Que luego Habría que Tirar al suelo Esos andenes Que se han hecho Para el AVE En la estación Son para derruir Entonces No tiene sentido Ninguno Porque nosotros Tenemos ya Una estación Provisional Para la llegada Del AVE Que es la que se ha hecho En otros casos Como el nuestro En otros lugares Como el nuestro Se ha hecho así Y En un proyecto futuro Que es el de Almería Está así Planteado La estación De Almería De alta velocidad Se va a hacer En el barrio En un barrio Que se llama El Puche Pero mientras Se hace la estación El AVE Va a llegar A una estación Provisional En otro pueblo Que es Villator Que está a unos Ocho kilómetros De Almería Y es la misma Circunstancia De Beniel Para con Murcia Con la ventaja De que Beniel Ya está construida Ya está hecha Y nos ahorraríamos Esa inversión Y no sería Una estación Provisional Para luego Derruir Sino que es Una estación Por la que va a pasar El AVE Y que ya está adaptado Al paso De la alta velocidad Aquí en resumen De ayer A hoy ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado El talante De De los gobernantes Y De Hoy Para mañana Que se va a seguir Reivindicando Que va a seguir Reivindicando La gente Que viene aquí Seguimos Reivindicando El soterramiento Que es La obra Prioritaria La obra Que se acordó En 2006 Eso es lo que Vamos a seguir Reivindicando Y en 2006 Se acordó El soterramiento Sin Llegada En superficie De la alta velocidad A eso nos remitimos No a otra cosa Y si es que Es tan ventajoso Para Murcia Para la región De Murcia La llegada Del AVE Lo tenemos Al alcance De la mano La semana Que viene O en dos semanas En Beniel Que la estación Ya está construida Y a la reivindicación De Murcia Libre de muros ¿Se continúa La gente Reivindicando eso? ¿O tiene que aceptar La gente De que Murcia Tendrá muros No se sabe Durante cuánto tiempo? Tendrá muros Pero permeables Tendrá Los muros Que todo tren Urbano Necesita Pero manteniendo Los pasos A niveles Actuales Este Que no debe Cerrarse Y el de la senda De arrogarse Que debe abrirse Porque eso Eso era una exigencia De la llegada Del AVE En superficie Si nuestros gobernantes Acceden A que no llega No llegue El AVE En superficie Que es A lo que se ha Comprometido A trabajar En ese sentido A lo que se ha Comprometido El delegado El delegado del gobierno El delegado del gobierno Que es secretario general Del partido socialista De la región de Murcia Junto con el responsable De infraestructura De transporte En el partido Pues entonces Tenemos De momento Tenemos Nos piden Unas Dos semanas Para que el ministro Llegue al ministerio Y pueda Evaluar Y hacerse Con todos los proyectos Que tiene En toda España Que vea Si es cierto Las licitaciones Que se han hecho Por ejemplo Lo que se acordó En la última sesión De la sociedad Murcia Alta velocidad Que fue Hace dos semanas En las que se Acordó Que se licitarían Las fases siguientes La estación Barrio Mar Y Número Mar Y ponerse a trabajar En el sentido De suprimir La electrificación De esa vía En superficie Es decir Que durante esas dos semanas Todavía es necesaria Que haya Bastante Reivindicación Por parte de la gente Para que el ministro Vea que la gente De Murcia No se ha conformado No se ha resignado Y que dentro De la cantidad De carpetas Que tenga que mirar La de Murcia Esté la más arriba O la agarre Y la ponga De las primeras Porque esté Hasta los cuyón De que la gente De Murcia Le esté pegando a grito Nosotros Esto no va a cesar Gobierno Que en gobierno El soterramiento Se defiende Y esa es nuestra tesis Estamos en una actitud Más favorable Desde hace muchos años No nos habíamos Alentado Con unos gobernantes Con una actitud Dialogante Y que asume Nuestras tesis Y Pero la reivindicación Se mantiene Y se defiende Con la misma fuerza Eso Por descontado Bueno Antes comentabas Lo de la Lo de la Tuneladora Hay Hay personas Que También decían Si hemos estado Décadas Sin el AVE Si hay que esperar más Para que lo hagan Con una tuneladora Pues oye Se espera más Si total Si el problema Es que eso Cuesta más dinero Y van a crear Una infraestructura Terrible Muy costosa Para luego tirarla Incluso saldrá Más barato Es decir Que la opción De la tuneladora Habrá gente Que tampoco la vea Que la vea Tan descartable Como la pueden ver Ciertos políticos O el posible ministro Esa Esa vía Nunca mejor dicho Sigue siendo planteable Para el ministro O Se Se descarta Por lo que sea Que esto es una obra Que está adjudicada Esto es una obra Que está adjudicada A una empresa Que se está trabajando En ella Lo único que tenemos Lo que Tenemos que suprimir Es Que por ella Llegue el ave En superficie Eso es lo que nos molesta Toda obra pública Tiene Afecciones negativas Vamos a ver Que sean Lo menos posible Y Lo capital Lo Prioritario Lo Lamentable Aquí en este caso Era Empeñarse En meter El ave Por una vía provisional Que está concebida Y no tiene más sentido Que Por ella pasen Los trenes actuales Talgos Altarias Mercancías Cercanías Regionales Pero en ningún caso La alta velocidad Del corredor del Mediterráneo Por el Reguelón De eso ya Diego Ni nada No hemos hablado de eso No ha habido Ha sido un contrato Primero Pedro Estaba comentando A ver Pedro ¿Qué dices? Mucha gente Pregunta Y no se ha llegado A comentar Hay bastante gente Que pregunta Que En qué estado Se va a quedar La pasarela Si se va a desmontar Si se va a quedar Provisional Hasta que Se tenga que cerrar En qué circunstancias Se va a tener La pasarela Si eso Lo pregunta Bastante gente Joaquín La gente habla El pueblo habla Bueno La pasarela Es una consecuencia De la llegada Del ave Si conseguimos Si conseguimos Que no llegue el ave Tendremos la razón Para que se quite La pasarela Pero No podemos Decir Que se quite La pasarela Antes de Que quede Definitivamente Resuelta La no electrificación De las vías Es decir Para que Lo comprenda La gente Es Por si perdemos Se queda No No Si No es que Ni se queda Si La pasarela Está hecha No está terminada Del todo Falta un tramo Hacia Hacia El barrio del Carmen Un tramo De escalera Que está Sin hacer Faltan Los ascensores O sea Que la escalera No está hecha No hay que seguir Terminándola Y vamos a ver Si se consigue Que es donde Vamos a empeñarnos Con todas las ganas Que se consiga La eliminación De la electrificación Y entonces Es cuando No tendrá sentido Que se mantenga La pasarela Porque ya van a estar Abiertos los pasos A niveles La escalera Es porque se suprimen Los pasos a niveles Vamos a asegurarnos Que no hay electrificación Y se mantiene El paso a nivel Y entonces La pasarela Se cae sola Por eso digo yo Que eso Yo creo Para que a la gente Le quede claro Eso es como Si yo me pongo A hacer dieta Y digo En vez de retirar Los dulces Los dejo Por si tengo Un día malo Y me quito la dieta Pregunta a la gente Entonces hay que Atrelarle las cosas A la gente Porque luego Estas preguntas Van a ser recurrentes Un día tras otro Si pero yo Lo que no puedo No puedo es Hasta lo que sepas De la pasarela Esta tarde No hemos hablado Sinceramente Porque nos hemos centrado Nos hemos centrado En La supresión De la electrificación Que consecuencias Traería consigo La La modificación De un contrato Con una empresa Que tiene La catenaria Adjudicada Camarillas El meter Vía En los trenes Por camarillas Que aliviarían Media hora El viaje a Madrid De De otros temas No ha habido Tiempo De que hablar Pedro ¿Está todo? Sí, está ahí Pedro Gracias Pedro Está viendo también Vuestras preguntas En este caso A través de Periscope Si hay alguna pregunta En Facebook Bueno, aquí Estamos todos los días En la calle Y todos los días En las vías Y si podemos Preguntarle a Joaquín Las veces que haga falta Joaquín Estamos aquí todos los días Bueno, pues Yo me voy Yo me voy con la duda Entonces Toda la obra que ha hecho aquí Una vez Última hora A prisa Le ha ahorrado tiempo A con esa Porque si tiene que continuar El muro Hasta ha hecho bien Con esa Con esa Nos ha Nos ha Asegurado Que hay otros lugares En los que trabajar Trabajar aquí En este punto No era Absolutamente Necesario Eso ha sido Una decisión De fomento Y del delegado Del gobierno De alguna manera Porque era el que estaba Apoyando la construcción De esta De esta infraestructura En este punto Pero Diego Coneza Ha dicho Si hay otros lugares En los que trabajar Esto puede Dejar de Proseguir La construcción Del muro Y Construir Hacer obras En dirección A los dolores La senda De los garres En otros puntos De manera que Esta construcción Del muro Podría En los días Inmediatos Mientras se toman Decisiones Podría Relajarse O No digo Suspenderse Pero No avanzar Con las prisas Que estaba teniendo En los últimos días La gente Tiene trabajo En otros lugares Luego puede estar Trabajando En otros lugares De la obra En la senda De los garres O En dirección Desde la senda De los garres Hasta La ronda sur Hay otros lugares En los que Podían La empresa A pesar de esa Puede estar Trabajando Y Eso Ha sido Una Algo que ha quedado Planteado Y que se ha Comprometido A hacer Y lo de Beniel Eso Porque yo sé Que el PSOE Poco a poco Ha ido ahí Pero planteaba Otras alternativas Lo de Beniel ¿Qué? Beniel Han aceptado Han aceptado Eh Lo puedo asegurar Que es La opción Eh Más viable Y que Por el poco tiempo Que tienen Descarta Cualquier otra opción Otra opción Como Estación En los dolores Provisional Eh Eso supondría Un Una estructura De trabajo Que trae Consigo Pues una Licitación Una adjudicación A empresas Una contratación Es decir Eso alargaría El proceso Años Entonces Eh Esa Esa opción Se cae sola Porque la otra La debe Beniel Está Absolutamente Al alcance De la mano Y Puesto que estamos Hablando De un proceso De un gobierno Que tiene Un año Un año y medio De vida Porque La vida Que se le puede dar Al gobierno De De Sánchez De Pedro Sánchez Pues Lo más viable Lo más coherente Lo más inmediato Lo más al alcance De la mano Es Beniel Y eso Lo han asumido Incluso Sin que Beniel Haya sido Una opción Del Partido Socialista En un pasado Eh De manera que Han terminado Asumiendo Que es Lo más coherente Y lo más Viable Independientemente De que se ahorra El dispendio De dinero público Que supone Hacer una infraestructura Para luego Derruirla Para luego Tirarla Aquí La estación De Beniel Es provisional Pero Como llegada Del AVE A la región Pero es una estación Definitiva De paso De la alta velocidad La estación De Beniel Estaba construida Antes Y cuando Deje de ser La estación De llegada Del AVE A la región Seguirá siendo La estación De paso Del AVE Hacia la estación De Murcia Muy bien Joaquín Pues yo espero Que hoy haya sido Un punto Diferente A los 30 años Porque una de las Proclamas En las marchas Era ni catenaria Ni mentira Milenaria Y estamos Dentro Del milenio Donde caben Más mentiras Todavía ¿Sabes? Mucha gente dirá Que Toda estafa Lleva Una seducción Y toda estafa Repetida Lleva una seducción Repetida Ojo Yo creo que Esta noche Se ha hablado Muy seriamente Muy seriamente Y La gente Que estábamos No era Gente Dispuesta A dejarse Convencer Ellos Ellos Han asumido Está feo Que lo diga Pero Creo que Hemos sabido Vender La mercancía Y han llegado A asumir Que es que No hay alternativa Y Si son fieles A sus promesas Que Diego Bonesa Lo ha dicho Muchas veces El ave No llegará Si no es Soterrado No hay otra opción Yo Ya no es que Hasta que no haga La digestión Sino que Hasta con Perdón No cago No te digo Si la comida Me ha sentado bien Así que Vamos a ver Cómo Transcurre Esto Porque son Muchos años De siembra Muchos años De cultivo Muchos días Aquí Cuidando la huerta Vamos a ver La cosecha Vamos a ver La cosecha Que hay Vamos a ver Cómo se cocina Vamos a ver Cómo se come Vamos a ver Cómo se hace La digestión Y cómo Se desecha Joaquín Vamos a ver No me hables A mí de años Que de eso Te puedo yo Hablar a ti Por eso te quiero decir Que son Yo creo que Yo creo que Podemos Empezar A ver Que se lleve A cabo Algo que es Absolutamente Factible Si es que El problema De fondo Es que lo que Nosotros Estamos pidiendo No es Ningún imposible Si lo que Estamos pidiendo Es más fácil Más factible Más barato Más conveniente Que lo que Ellos quieren hacer Que no tenía Más perspectiva Que era Una foto Del gobierno Del Partido Popular Para las elecciones De 2019 Con cuya foto Querían Volver a recuperar Los votos Que han perdido Bueno pues eso Ha desaparecido Del horizonte Por lo tanto No queda más remedio Que nuestra tesis Por sencillamente Porque es La más fácil De llevar a cabo Pues Joaquín Pues yo espero Haber respondido A todas las dudas De la gente Que hoy Era un día Convulso Un día Después de la tensión De ayer Era un día Con muchas dudas Un día Que podía suponer Un punto de inflexión Y lo estaba Que nadie Que nadie Que la movilización Permanece Que la lucha Sigue Y que esto No tendrá Retorno Hasta que no Las obras No estén En un punto En el que veamos Que ya No es posible Dar marcha Atrás ¿Alguna pregunta Pedro Que haya acabado Decir la gente? Apostillar Apostillar Lo que está diciendo Joaquín Y es lo que la gente Más o menos piensa Aquí Varias cuestiones Cumplimiento El convenio De 2006 Que el ave Llegue soterrado A la ciudad De Murcia En de ninguna manera Poner las catenarias El tema De la pasarela De momento No terminar De dejarla En un Compás de espera Estoy hablando Por los comentarios Que ha ido dando La gente En un compás de espera Hasta ver La permeabilidad Que podemos tener Con los pasos a nivel Y sobre todo No cejar en la ducha Porque Nosotros vamos a estar Expectantes ¿Gobierne? ¿Quién gobierne? Nosotros tenemos que estar Aquí todos los días Gobierne ¿Quién gobierne? Hasta que esto se vea Que ya no hay Un retorno para atrás Que ya está Prácticamente hecho Y eso es básicamente Lo que la gente está Digamos Comentando a través De las redes Muy bien Pedro Pues la gente Somos los medios Yo aquí también Pedro y Joaquín Pues nos despedimos Mañana Mañana 269 Mañana Seguimos 269 269 días Nos acercamos Estamos acercándonos A los 300 días Y eso es Está muy cerca Del año Ana Jiménez Era impensable Que pudiéramos llegar 9 meses Claro 9 meses Que son Tres cuartos de año 9 meses Desde que comenzó La acampada Que fue El día 2 de septiembre No La acampada Fue el 5 Fue una semana antes ¿No? Entonces De eso ya Se cumple Entre hoy y mañana Se cumplen esos 9 meses Luego ya es Falta una semana Desde el 12 de septiembre El día pasada virgen Que la gente Se echó a los días Tremendo Tremendo Ana Jiménez Le da 100 días Dijo antes A la cámara A Diego Le daba 100 días Lo cual se queda En los 368 días Por ahí Por ahí Ana le ha dado 100 días Y hemos hecho una encuesta En Twitter Para ver Cuántos días Le da la gente A Diego Coneza Para que se vea algo Si los 100 días Esos que demarco Ana Si menos A ver cuántos días Le da Vamos a ver Joaquín La gente Hablará Nosotros Nos han pedido 15 días Y En 15 días Tenemos que ver Evidencias Evidencias De que Estamos en el buen camino Si no Nosotros Vamos a mantener La tesis La misma La misma tesis Y la misma actitud Porque Estamos defendiendo El interés general Y eso Es independiente De que gobierne Un partido Gobierne otro Y entonces Esa es la situación Y ese es El horizonte En el que nos movemos Los muros Da igual quien gobierne Que uno no los puede Atravesar Eso está claro Y por transparente Que se haya viejo aquí Muchas gracias Que ha estado aquí Bastante tiempo Y seguimos en la lucha Gracias Pedro También Aquí en la cámara Gracias a mi hermano También Que está aquí Mucho campeón Buenas gente Bueno Bueno Pues Espero haber resuelto ¿Qué Pablo? ¿Eh? Sí Voy a hacer allá Ah pues Pues Voy despidiendo si eso Y ¿Sí? ¿Sí? Venga Pues venga Que Pablo Me lleva a casa Bueno Espero Bueno Ya se va Está yendo Pago Carnicero Joaquín Pedro Aquí aún queda Alguna gente Bueno Que va Nueva Que si no te enrolla Gracias Joaquín Gracias por difundir La opinión de Joaquín Bueno Buenas noches A ver Bueno Espero Que haya podido resolver Las dudas Que os hayan surgido ¿No? Hoy es un día Muy Muy relevante Muchas personas Estaban aquí En las vías Con diferentes dudas De mañana ¿Qué? ¿Hay que continuar? ¿No hay que continuar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y Bueno No he podido leer Todos vuestros comentarios Luego Luego Los miraré Espero haber hecho Insisto Las preguntas Que querías Y que Y que Y las preguntas Que Incluso a lo mejor No te hacías ¿No? Hoy te creías Ana Pastor No Por favor Esa comparación No Esa comparación No No Porque cuando Cuando entrevistas A una persona El protagonista Debe ser la persona Que La persona Entrevistada No El entrevistador O la entrevistadora Eso Es Lección uno De periodismo Y no hace falta Haber estudiado Una carrera Porque de hecho Hay muchos países Donde no hay carrera De periodismo ¿Eh? El periodismo No deja de ser un oficio Como la capintería Como tantos oficios ¿No? Hay muchos países Donde no hay carrera Entonces Que menos Que el protagonista Sea la persona Y yo creo Que aquí El protagonista Se dijo aquí Yo le he estado Haciendo Preguntas Pues porque Era un día Para aclarar Era un día Era un día Para Dejar las cosas Claras ¿No? Si tú hablas Con Con un gallego Durante un tiempo Y tienes acento gallego Seguramente Si hablas Con un chileno Durante un tiempo Y tienes acento chileno Pues a lo mejor Dices Hablas con un político Y durante un tiempo Estás atando rodeado ¿Sabes? Porque se te ha pegado Se te ha pegado Entonces Era importante Decir No, no Aquí Vamos a Que se pegue De nuevo El acento De las vías El acento Claro Directo El Que llega A la gente Y Y bueno Y he procurado Eso He procurado Eso Vale Mañana más Mañana más Vamos a ver Vamos a ver Esto Como Como Me hago un sorriso de mí Noelia Diciéndome Ana Pastor Si yo soy Ana Pastor ¿Quién es Ferreras? ¿Sabes? ¿Quién es mi Ferreras? Déjate Déjate No, no Más periodismo No, déjate Déjate Mira En ese sentido Me puedo parecer a Ferreras ¿Eh? Sí Fin de más ¿Ves? Me dicen aquí Que diga fin de más Me dicen que me despida En ese sentido Sí La cantidad de horas Ahora Ferreras No es el técnico de sonido De iluminación En el cámara A todo Aunque aquí Bueno Hoy hemos contado Con Dani También de cámara Con Pedro Y muchas veces También contamos Con otras personas Pero ¿Eh? Ferreras No se da tampoco Las palizas Que Que me doy yo aquí Entonces Esa comparación Igual Y aún así Tampoco ¿Sabes? Aún así Tampoco No, no No, déjate Ferreras Tampoco Es una cosa No, no, no Yo quiero ser yo Todos los días Y a veces Lo logro ¿Sabes? Dice Noelia Que me despida A lo Matías Pero no sé No me sale No me sale ahora mismo Una comparación Un chiste fácil De Matías Para poner Para poner Esa voz Pero insisto Yo Cada día Procuro ser yo Y hay días Que lo logro Es así ¿Vale? Pero no, no Ser otra persona No Mira, me están aquí Salir aquí Salir pijo Aquí En la despedida Mira Salir aquí En la despedida Buenas noches Vámonos ya a dormir Ya está bien Ya está bien Ya está bien Que mañana hay que madrugar Hombre Es que ya es muy tarde Se supone que tengo que estar En Barcelona Dentro de dos días Y todavía no sé Cómo ir ¿Cómo ir? ¿Cómo ir? Pues claro No Es que Es que No Es que Es que De ir para allá Pues mi hermano Resulta que tiene una excursión Muy bonita En clase Tiene terapia con elefantes marinos O leones marinos Y entonces Coincide con una jornada De periodismo móvil En Barcelona Que me gustaría asistir Entonces O renuncio a lo de mi hermano O renuncio a lo mío O veo de qué manera Conciliar las dos cosas No es fácil Y todo eso Y todo eso Además conciliarlo Con que alguien Alguien retransmita aquí Que eso es más fácil No es tan fácil Así que Mucho me temo Mucho me temo Que los Que los leones marinos Esos O los elefantes Lo que sea Van a ver a mi hermano Pero que yo Igual no me voy a dejar Caer por Barcelona Hombre Y por ahí viene avión ¿Eh? No puede ser No te viene bien en avión En avión Que sale más A más horas Y ahí Tardan menos Tengo que ver esa opción Tengo que verla Pero el asunto Está igualmente En que el jueves Por la noche Mi hermano Tiene que estar Con alguien Ese es el asunto Que tengo que ver ¿Ven? Por la noche El jueves por la noche Tiene que estar con alguien Así que Tengo un familiar Una prima Un primo Un hermano La fama Pero que sea Pero que pueda Mañana No es tan fácil Ya veremos a ver Lo que hago Ya verás Como lo puedes conseguir Ya veremos a ver Me pido un taxi a Corvera Y me voy Pero Para Barcelona Haciendo escala En Manchester United Claro Pero claro Pero es que En Manchester United No hay vuelo A Fútbol Club Barcelona No hay Ese es el problema Ese es el problema Entonces Allí no tienen Allí no tienen A un López Mira ¿Sabes? Bueno Pues muy buena noche Y nos despedimos Fins demà Fins demà Sí Fins demà Hasta mañana Una abrazada A tu don Una abrazada A tu don Y nos vamos A despedir Mira Nos vamos a despedir Con esta imagen Nos vamos a despedir Con esta imagen Podéis elegir El logo De Radio Vías En Twitter Lo he publicado En Facebook Y también hay una encuesta De cuántos días le damos Cuántos días le das A Diego Con esa Una encuesta en Twitter Cuántos días le das A Ana Jiménez Le daba 100 días Cuántos días le das tú Para ver Que esto comienza A ser una ciudad libre Cuántos días Hasta mañana Una abrazada Fins demà 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 Fins demà